¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mis días adoradas! Y bueno, mis días adoradas, el día de hoy les traigo una receta exquisita para ese antojo que nos puede surgir a las 3 de la mañana cuando nos bajamos todos esponjocitos a la cocina a cenar por tercera vez o cuando estás viendo Netflix y que se te toja algo rico con sus chocolates calientes y todo eso así que es una receta súper fácil con ingredientes que seguro tú tienes ahí en tu cocina, ¿ok? ¿Qué te parece si me acompañas a verla? Entonces, súper sí, amixes, pues vamos a comenzar con nuestro manchis de gordos roll de canela en taza y no hay nada más fácil, no hay nada más difícil que vivir sin ti y bueno, lo que voy a hacer ahora es, este, voy a agregar 9 cucharadas de harina de esa del, bueno, aquí tenemos del rosal, pero harina común de trigo todo uso son 9 cucharadas, amiguitos, por favor, cuéntenlas bien aquí tenemos una cucharadita de polvo para hornear con una piscoretilla de sal también se la vamos a echar, pam, para adentro y la idea de todo esto es formar una masita, ¿ok? este, esto básicamente es a prueba y error de que tan, supone que tan, este, buena o que tan consistente sea tu harina en mi caso yo le voy a agregar 4 cucharadas de leche, las cuales ya tenía en este vasito y con la ayuda de una cucharada vamos a comenzar a batir todo esto ustedes no sean pendejos como yo y espolvoreen un poco de harina en su área de trabajo para que no se les pegue para que no se les pegue todo esto, que horror, miren nada más fracasando como siempre y ya con esto no se les tiene que pegar hasta parezco nueva mis vidas, ayuda bueno, entonces ustedes cuando yo tengan este, esta forma voy a ver cuando ustedes ya tengan esta forma amorfa en su roll de canela super, si, ya está perfecto estirado, estirado super estirado, por favor como la cara de Lucía Méndez ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a mezclar con vamos a mezclar, no se si alcancen a ver ahí esta es una cucharada entera de mantequilla de cualquier manera todos los ingredientes los voy a poner en la descripción ok, es una cucharada de mantequilla aquí tenemos una cucharada y media de azúcar mascabado pero si tienes azúcar mascabado puedes utilizar pues no se, puedes utilizar azúcar blanca o azúcar de piloncillo o lo que tu quieras ok, bueno todo que vamos a agarrar nuestra mantequilla y la vamos a colocar aquí y con la ayuda de una cuchara vamos a revolver todo esto hasta que nos quede una pastita así de azúcar azúcar diría Celia Cruz mi vida adorada este, ok entonces esto es lo que nos le va a dar sabor a nuestro roll sale lo vamos a esparcir así este ustedes, ustedes si haganlo de forma bonita y elegante por favor, ustedes si no sean toscos este entonces ok ya que tenemos todo esto parece este, parece diarrea de gato amigos o una cosa así bueno mi gordura no tiene no conoce límites pues entonces ustedes solamente espárzalo por todos lados espárzan el amor el amor sientan el amor si por favor y espárzalo 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 por todo su rolecito ok mis vidas adoradas posteriormente bueno ya que esparcimos todo el azúcar y el amor en nuestro roll vamos a compactar así y pues como realmente es un roll de taza hijas o sea por favor no pueden esperar mucho este no son roles de canela realmente si quieren ver una receta buena de roles de canela mírenla ahí en este mírenla ahí en mi canal tengo más una receta de cómo hacer roles de canela hacemos un burrito nos lo comemos no, no es cierto y bueno nosotros apenas vamos a agregar un chorrito de aceite como si no fuera suficiente taponeo de arterias con todo lo demás vamos a tapar más nuestras arterias denle like si sienten cómo se les están tapando las arterias ya con de una vez que se vea el logo del starbucks por amor a dios vea y ya lo único que vamos a hacer es meter nuestro rollito de canela adentro de la tacita mis vías adoradas ok y bueno ya que lo metemos al horno de microondas solamente vamos a poner yo le voy a poner un minuto y medio de una vez a ver qué pasa a ver si no fallamos en el intento es muy difícil porque caco queco no tengo un caco queco que venga y me asista así que solamente veremos la vida pasar y bueno mis vías adoradas aquí ya solamente lo que vamos a hacer es revolver este dos dos cucharadas de azúcar glas con una cucharadita de leche para hacer un glaseado ok por si no fuera suficiente gordura en nuestra vida le vamos a hacer un glaseado a nuestro rolecito de canela ok y chequen ya super si quedó nuestro glaseado entonces ahora vamos a vertir nuestro glaseado sobre nuestro roll de canela así como cual analogía sexual vamos a glasearte el roll de canela mis vías ahora así es como luce nuestro delicioso perdón 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 el logo del starbucks así es como luce nuestro rollo de canela ya preparado y bueno la mera verdad pues si se mira un poco culero amigos pero pues este que esperaban de un rollo de canela en una taza y bueno mis vías ahora se ha llegado el momento tan arrelado el que todos estábamos ansiando el que todos estábamos esperando bueno vamos a probar el roll de canela a ver que tal nos quedó vamos a probar nuestro roll de canela que se mira delicioso super si pasa delicioso está riquísimo mis vías adoradas claro que en la escala de gordura le damos un 10 en el gordómetro mis vías adoradas bueno le vamos a dar un 9 un 9 porque para 10 en el gordómetro pues están mis roles de canela en el gordómetro pero deliciosos deliciosos si ustedes también creen que eso está delicioso por favor compartan la receta con todos sus amigos suscríbanse a mi canal y síganme en todas mis redes sociales mis vías adoradas recuerden que yo los amo un chingo mis vías ok y recuerden que nosotros siendo perlas que chingue a su madre el mar nos vemos hasta la próxima los amo un chingo Gracias por ver el video.